¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Estamos ya de vuelta con la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Os he subido anteriormente la de Rodrigo de Paul. Recomendadísima verla, de verdad, recomendadísimo ver la rueda de prensa. Bueno, se sincera entre muchísimas comillas de Paul con sus pensamientos acerca de los pitos y de la afición y tal. Yo la he hablado bastante, bastante bien. Llega el turno de Diego Pablo Simeone, gente. Darle a like, suscribiros, lo que queráis en los comentarios. Ya digo, nos faltaría solo la previa en estas horas previas, valga la redundancia, al Atlético de Madrid, PSG, PSG Atlético de Madrid, el Parque de los Príncipes, a las 9 de la noche, hora de Madrid. Así que vamos a escuchar al Cholo Simeone. Y continuamos con preguntas para Diego Pablo Simeone. Aquí a la izquierda. Pedro, cuando quieras. Hola, Diego. Pedro Follana, de la cadena SER. Teniendo en cuenta un poco que el equipo está fuera de esa clasificación para pasar la siguiente ronda en esta Champions, que venís de las dos derrotas, ¿qué se juega mañana el Atlético de Madrid aquí? Bueno, tres puntos importantes, como todos los que pasaron y todos los que vendrán. Enfrentamos un rival muy importante, con un equipo plagado de jóvenes muy bueno, con un grandísimo cuerpo técnico. Y a partir de ahí nosotros iremos a llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Ostras, eh. Primera pregunta y ya he metido la frasecita, eh. Primera pregunta y ya he metido la frasecita. Oye, no está mal, eh. Tres puntos importantes. Lo estamos catalogando como final. Yo sí creo que es muy importante puntuar o ganar en el Parque de los Príncipes, eh. Por cierto, me gusta mucho el chándal de Champions de los entrenadores, eh. El Rosita no tanto, pero este me gusta mucho, eh. Antonio, a la izquierda. Hola, Cholo, Antonio Ruiz, Cadenacope. Decía Luis Enrique esta mañana que si se pierde mañana hay margen para reaccionar. Yo te lo pregunto de manera contraria. Por eso que hay margen y por eso que los dos equipos lleváis tres, el Atlético y cuatro puntos ellos, sería muy importante ganar mañana para empezar a tranquilizar y a llenar el terreno, ¿no? Está claro de que los ocho primeros lugares los ocuparán pocos equipos y los que más puntos puedan generar en todos los partidos que restan, los llevará a ese lugar. Todavía es pronto, uno siempre está apurado. Recién la primera pregunta que le decían a Rodrigo es la temporada, si empezamos, estamos todavía empezando. La temporada es larga, después... Todavía empezando, bueno. Bueno, bueno, depende. Tú lo ves así, yo no lo veo así. Los números se hacen al final, porque cuando uno se apresura es normal vivir el día a día porque es lo que nos va pasando. Pero bueno, lo importante son llegar a los objetivos, no llegar a los objetivos, cumplir con lo que hay que hacer, no cumplir con lo que hay que hacer y en consecuencia, después sí poder opinar concretamente. Considero que el partido de mañana es importantísimo para los dos y que bueno, será un partido duro, seguro. A la derecha, Pablo. Hola, Diego. Será un partido duro, ¿eh? Pablo Ejera, del diario Marca. Insistiendo con la rueda de prensa de esta mañana de Luis Enrique, ha comentado que el Atlético de Madrid tuvo suerte en su momento de no ficharle a él y ficharte a ti porque él hubiese durado mucho menos años en el club. Te quería preguntar cuál es la clave para estar tantos años en un mismo club y cómo se lleva eso. Gracias. Bueno, la verdad que no tengo nada extraño para comentar, simplemente que lo que hago lo hago con pasión, lo hago con ilusión, lo hago con determinación, lo hago sabiendo lo que quiero y a partir de ahí me muevo. No tengo compromiso con nadie y a partir de ahí después tuve la grandísima fortuna de tener un cuerpo técnico anterior que hoy ya no está, que me ayudó muchísimo. Un montón de futbolistas que fueron extraordinarios para poder seguir la línea que yo les indiqué. Y bueno, creo que la gran fortuna que tengo de todo este tiempo es que he podido haber compartido con un club que me ha cuidado con la expectativa siempre de poder llegar a los objetivos que siempre nos propusimos. Futbolistas que me acompañaron en las decisiones y obviamente en mis ideas y obviamente la gente que desde el primer día que ya llegué como jugador siempre me quiso y me respetó. Parece que tiene ganas de hablar. En el centro, Luis. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas tardes. Luis Núñez para El Mundo. Quería preguntarte, ya sé que dijiste que igual la primera jornada de Liga no se tenía que haber jugado después de lo de Valencia. ¿Cómo está el vestuario y cómo está el equipo y cómo estás tú después de lo que habéis visto durante toda esta semana de lo que ha ocurrido en España? ¿Cómo os está afectando? De la misma manera que estás vos. De la misma manera que estás vos. De todos los presentes que estamos acá. Creo que ninguno tiene ningún tipo de situación diferente. Creo que estamos tristes. Esa es una amargura enorme. Ojalá que la gente pueda ayudar y seguir ayudando para que esto prospere y se pueda solucionar lo más rápido posible dentro de lo que llamamos rápido. Pero lo mismo que sentís vos, lo sentimos nosotros. Sergio. Hola, Cholosos. A ver, entiéndaseme bien, ¿vale? No me quiero meter en ningún jardín y a lo mejor no es la mejor manera de expresarlo, pero no me sale ahora mismo de hacerlo de otra forma. Esas preguntas creo que sobran, ¿no? O sea, es actualidad. Estamos todos, la verdad, súper... Yo tengo el corazón encogido y cada cosa que veo en la tele y tal me lo encoge más aún. Pero, hombre, yo qué sé. No sé. No pega mucho, ¿no? Y de verdad, ¿eh? Entendedme bien. Viene a relación de lo que siempre digo. Las preguntas se tiran a la basura en las ruedas de prensa. O sea, esa pregunta no tiene nada que ver con el partido. Sí que es una situación crítica en España. De verdad, mucho ánimo a toda la gente de Valencia, de alrededores que me sigue, a familiares, amigos que tengáis, a todo el mundo, ¿no? Pero, no sé, habrá que aprovechar un poquito mejor las ruedas de prensa. Mira la de Polán y la de Güellogón desde la primera pregunta. Es una ruedas de prensa bastante interesante. Y en esta encima que parece que Simeone quiere hablar. Ni tan mal. Sergio Picordas, yo quería preguntarte por Nahuel Molina, esa nueva posición un poquito más centrada, más en la línea de centrales. ¿Qué le aporta al equipo y cuánto condiciona la baja de Jiménez también a la altura de la defensa? Si quizá os obliga a refugiaros un poco más por no tener esa velocidad. Bueno, en realidad tenemos bastantes bajas en la parte defensiva, como ustedes ya sabrán. El tema de César, que hace bastante no nos puede acompañar, es un juego muy importante para nosotros. Robin, que se adaptó de una manera extraordinaria a lo que necesita el equipo y no puede acompañarnos por ese golpe que tuvo en la cabeza, desgraciadamente. José, por la amarilla le tocará mañana no estar. Llorente, por esa lesión que ya lo está acercando a volver. Pero así todo, el equipo compite y el equipo trata de buscar con sus herramientas competir como tenemos que competir. Y mañana intentaremos competir de la mejor manera con los chicos que les tocará empezar. Silvia Arba de Televisión Española. Decía a mi compañero, le preguntaba por las palabras de Luis Enrique esta mañana y ese posible interés del Atlético de Madrid. Mañana va a ser un duelo no solamente en el terreno de juego, sino también en los banquillos con ustedes dos. Yo ahora le hago la misma pregunta que le han hecho esta mañana a Luis Enrique, pero se la hago a usted. Le pido sinceridad también. El PSG se ha interesado en algún momento por Diego Pablo Simeone. Venga, tío. Televisión Española, iros por ahí, tío. En el tiempo en el que ha sido entrenador del Atlético de Madrid. Muchísimas gracias. Sale por el otro. Oh! La derecha. Oh! Bonjour. Bonsoir, Marc Méchenoide. Marc Méchenoide, du journal Le Parisien. Se ha puesto serio, eh? Il y a deux mois, Antoine Griezmann disputé son dernier match ici, sous le maillot de l'équipe de France. Il a fait un choix fort. Cette saison, il doit faire un deuxième choix important, savoir s'il va prolonger avec l'Atletico Madrid ou se diriger vers une autre aventure. Comment vous le sentez, enfin, comment vous sentez cette issue ? Est-ce que, selon vous, il va rester ? Est-ce qu'il a encore envie de jouer au très haut niveau ? Comment vous vous sentez pour son avenir ? Merci. Bueno, eh, del futbolista Griezmann... No le, no le entendio mucho, solo le he preguntado por Griezmann, el équipe de France que es su selección, pero bueno, a ver qué responde. Solo agradecimiento. Agradecimiento a Griezmann. Lo conocimos con, no sé si 22 o 23 años cuando llegó al club, más o menos. Hemos crecido juntos, tanto en el club como en su selección. Ha hecho magníficas cosas en su selección. El otro día me comentaba que llegó a los 400 partidos, los pasó ya a los 400 partidos. Bueno, yo fui el entrenador que lo puse 400 y pico de veces. Así que, si tengo algo, es una admiración por su trabajo, por su forma de vivir, por su forma de interpretar como interpretó su salida de la selección, con mucha jerarquía, con mucha capacidad de entendimiento, de conciencia de lo que al futbolista le va sucediendo cuando va siendo más grande. Y hoy nos sigue dando talento, jerarquía, personalidad. Y seguramente disfrutaremos hasta que esté con nosotros. Y cuando no le toque estar con nosotros, si algún día sucede, acompañarlo, porque es uno de los que seguramente serán de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid. Ah, perdón. Oye. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Equipe. En France, il y a beaucoup de... Que ? Como lo sientes para renovar? Yo no soy dirigente. Ah, para renovar por el Atlético. El entrenador. Ah, me dijo para renovar por el Atlético. Bonjour coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Equipe. En France, il y a beaucoup de débats sur l'inefficacité du Paris Saint-Germain en attaque. Vous les avez supervisés, je suppose. Qu'est-ce que vous pensez du jeu offensif du PSG mis en place par Luis Enrique ? Merci. Me encanta cómo juega el Paris. Tiene una dinámica de juego muy buena. Tiene el sello absoluto de su entrenador, con mucha gente joven, con mucha gente muy dinámica, con mucha gente que no se sabe por dónde va a llegar. Tienen algunos puntos fijos para fijar gente defensivamente. Y a partir de ahí, crecer una salida rápida, ya sea de tres o de cuatro, como ellos lo propongan, y con mucha gente moviéndose en distintas posiciones de mitad de cancha hacia adelante. Es verdad que llega muchísimas veces, propone un fútbol como, bueno, siempre lo ha hecho donde ha estado Luis, y bueno, no me imagino otro partido que no sea similar a aquellos que pasaron últimamente. Esperemos nosotros hacer un buen partido y llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño. Dos últimas preguntas en francés. Es verdad que no lo sabía, así que tranquila, competir como todos los partidos y esperar que sea lo mejor en el partido de mañana. Última pregunta aquí. No entiendo un carajo lo que la pregunta. No entiendo. No entiendo. No entiendo en la vida que los mensajes, ¿no? Algo de los mensajes a los futbolistas, ¿no? Humildad despierta al corazón. Y que cuando uno tiene humildad y obviamente despierta su corazón, está claro que siempre rinde. Y nosotros buscamos esa humildad para que el corazón pueda latir. Vamos por finalizar a la rueda de prensa. Muchas gracias. Tremendo mensaje para despedir a la rueda de prensa del Cholo, ¿eh? Tremendo mensaje. En fin, gente. Rueda de prensa de Depol Subida. Rueda de prensa de Simeone Subida. Vamos con la previa antes del partido. Dadle a like, por favor, eso sí. Suscribiros. Y lo que queráis, como siempre, en los comentarios. Nos vemos en nada con la previa. Esperadla, que ya llega, que ya llega.